¡Fuerza! 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 ¡Sorpresa! Con humildad para vos, volando ¡Acción del cielo! Amigo mío, ¿por qué te fuiste? Me siento triste, pensar que no volverás Cuánta tristeza, tan difícil de volar Pero en mis recuerdos, tú siempre vivirás Estos momentos, juntos compartimos Cuántas veces reímos, a veces lloramos Amigo mío Te recordaré, mi querido amigo No te olvidaré, así es el destino Te recordaré, mi querido amigo No te olvidaré, siempre estarás conmigo ¡Que te muevas, te digo! ¡Hey! 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 Amigo mío, ¿por qué te fuiste? Me siento muy triste, pensar que no volverás Cuánta tristeza, tan difícil de volar Pero en mis recuerdos, tú siempre vivirás Estos momentos, juntos compartimos Cuántas veces reímos, a veces lloramos Amigo mío Te recordaré, mi querido amigo No te olvidaré, no te olvidaré No te olvidaré, haces el destino Te recordaré, mi querido amigo No te olvidaré, siempre estarás conmigo 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 CC por Antarctica Films Argentina